La reunión anual de la SEM es el acto científico más importante que tenemos los neurólogos españoles y de otros países al año. Para mí, la reunión anual de la SEM significa pasión por la neurología. La reunión de la SEM es encuentro, ciencia, investigación, docencia y diversión. Aquí se exponen todos los últimos conocimientos que ha habido a lo largo del año en todas las subespecialidades de la neurología. Para mí significa uno de los mejores congresos de neurología y una gran oportunidad para conocer los últimos avances en investigación nacional e internacional en todas las áreas de la neurología y también seguir formándonos como neurólogos en las diferentes subareas de la neurología. Bueno, 75ª reunión de la SEM, éxito total. Más de 3.000 asistentes, más de 500 comunicaciones orales, más de 600 pósteres. No podemos pedir más. Más de 3.000 asistentes, más de 900гов. ¡Más de 3.000 asistentes! Gracias.